Bomberos de la Cuarta Compañía de Rancagua salen de una emergencia por emanación de gases y segundos más tarde aparecen dos sujetos que comienzan a merodear en el frontis. Uno de ellos ingresa al cuartel portando una mochila y desde la oficina de la Guardia Nocturna extrae cuatro notebooks celulares y una radio portátil. Al regresar los voluntarios al recinto se percataron que sus pertenencias personales ya no se encontraban. El cuartel es como nuestra casa, entonces confiamos en dejar nuestras cosas acá y que entre gente desconocida y se lleve las cosas como si nada, eso igual afecta harto. El robo a las pertenencias de los voluntarios fue evaluado en más de tres millones de pesos pero también se están haciendo inventarios ante la posibilidad de que los delincuentes hayan robado equipos destinados a emergencias, hecho que ha generado indignación en los bomberos. Si nosotros somos voluntarios, nosotros trabajamos para salvar vidas y bienes, para que después vengan unos antisociales y nos quiten las cosas, nuestros materiales que son para salvar vidas ajenas. Pero la molestia también se extiende a los vecinos de Avenida Freire de Rancagua que muchas veces fueron ayudados por los bomberos de la cuarta compañía. Que no vuelva a suceder esto porque nos perjudicamos todos. Muy mal porque al final ellos son los que nos ayudan muchas veces en distintas circunstancias que se nos presentan en la vida. Pucha, malo está. Lo único que les he de decir. Da pena ver estas cosas malas. Hay gente mala que no piensan. Los delincuentes aún no son detenidos por carabineros, pero existen evidencias, además de las cámaras de seguridad, que permitirían individualizar a los antisociales. Serán un bombero que estamos levantando o tratando de levantar otro tipo de evidencia con la finalidad de dar con el paradero a estos sujetos que lógicamente trabajan coordinadamente, delinquen coordinadamente para llevar a cabo su propósito, que justamente fue el hurto al interior de esas demendencias. Un robo que causó molestia a los bomberos de Rancagua, que ahora deberán reforzar la seguridad de sus cuarteles para evitar que se repitan este tipo de delitos.